¡Eso que dice, ¡así! 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 ¡Eso que dice,! ¡Eso que dice,! ¡Eso que dice, ¡así! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso que dice,! ¡Eso que dice,! ¡Eso que dice, ¡así! 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 ¡Aquí a todos los vecinos, somos los vecinos de la arena esta noche! ¡A todos los vecinos y vecinos, somos los vecinos! ¡A la resolución de la presencia! ¡Y nos gusten lo más que buena esta noche! ¡Más de los vecinos, es un carabalismo! ¡A las monedas! ¡A las monedas! ¡Vamos a las monedas! ¡Vamos a las monedas! ¡Vamos a las monedas! ¡Vamos, vamos por ahí! ¡Muy por acá! ¡Suscríbete a los vecinos, cagado! ¡Muy por acá! ¡A el tercerías! ¡Fueron más que bueno este corner! ¡Ja, ja! ¡ knocked 여 Zuha mi novieble prisa! ¡Avamos, las monedas! ¡Ma so state to wonder the nomines de la arena esta noche! ¡Genial! ¡La guerrilla me va a nuestras monedas! ¡inaldo! ¡Ja, ja! ¡No porque no las monedas! Gracias por ver el video.